Bueno, esto es una salsa de chile chipotle, manejamos toda la cuestión orgánica, obviamente manejamos la sal del Himalaya que es algo realmente espectacular, echamos lo que es la leche de almendra, tenemos lo que son los chipotles también y le metemos el toque mágico de la familia. Y la gente lo ha disfrutado realmente de una manera impresionante. Les ha encantado, les ha gustado y nosotros estamos muy contentos de servir. Las salsas de mobilario, mobilario picante, no te lo puedes perder. Vamos a ver, chile morita, aquí tenemos, tenemos el chile chipotle, también de este lado tenemos el chile chipotle, la leche de almendra, tenemos los ajos, las cebollas, el toque familiar y vamos a darle un poquito para que la gente vaya conociendo lo que tenemos nosotros. La salsa de mobilario no te la puedes perder, es algo realmente maravilloso que lo puedes combinar con todas tus comidas, todas tus comidas tú lo puedes hacer. Ok, vamos. Las salsas de mobilario, 100% naturales, no te lo pierdas. Chile chipotle, uff, aquí tenemos, no te preocupes, aquí la tenemos. La salsa de chile chipotle, salga bien. La salsa de chile chipotle, ahí está, mira. Y, 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 y pish. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Chile! ¡No te lo pierdas mi gente! La salsa de chile chipotle, las salsas de mobilario, preparada y lista para tu mesa. Gracias, hay que ser tu total.